Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco. Aguacate Hass a $49.99 el kilo. Tú eliges costilla carrillera de res o filete de mojarra de granca a $74.99 el kilo cada uno y molida de res 80-20 a $79.99 el kilo. Vigencia el 12 de julio. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 866-111-5803. Porque en Merco nos preocupamos por ti. Apoyamos con super preciazos la economía de Monclova. ¡Gracias!